Señores, hoy tenemos a un invitado muy especial. Yo no sé cómo yo voy a hacer esta entrevista. No sé cómo la voy a entender. El Mudo Viral. Un aplauso. Un aplauso para el Mudo Viral. Mudo, ¿cómo tú te llamas? Ah, va. Oh. Ah, va. ¿Qué? ¿Cómo tú te llamas? Ah, va, 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 va. Diablo, qué maldita vaina. Ah, va. Espérate, espérate. Yo no voy a coger un chaco con esta entrevista. Yo tengo un Mudo también, ven. Dale tú, ven. Ah, va. Ah. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Oh. Se jodió esta vaina hoy. Vamos allá. Bienvenido, mi hermanito. ¿Qué tal? Ey, se jodió esta vaina. Otro Mudo. Brody, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué es lo que tú piensas? Quitame el papel. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo no sé si te voy a quitar el papel ni nada. Yo lo que sé es que tú eres un hermano de padre y madre que es sordo mudo. Y de él fue que yo copié las ideas. Ok. Sí. Pero ya tú conocías al Mudo Bubu, ¿no? ¿Verdad? Yo te hubiera visto, claro. ¿Cómo que me hubiera visto? Claro que te veía. ¿Cómo que me hubiera visto? Es más, te digo, ¿verdad? Porque hay que ser realista. Yo no tengo, ¿cómo te digo? De encontrar la cosa. Si yo quizás te voy a conocer un ejemplo antes de hacer el personaje, yo no lo hago. No, ¿qué pasa? No, es que el sol sale para todos. No, 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 yo lo hago. Y tú lo haces bien. Yo soy un chamaquito que soy bien orgánico, muy creativo. Me gusta siempre buscar algo que nadie haya hecho. Brother, te está diciendo, te está diciendo, el primer mudo que salió en las redes sociales, que fui yo, me voy a dar mi mérito. Claro. Que tú la tienes, brother. Ahora tú, yo quiero que tú me expliques, ¿cuándo surge eso? Y en un sitio tan peligroso, en un carro público, brother, sin notificarle a la persona que tú lo vas a grabar. ¿Cómo se da eso? Yo te voy a decir la realidad. A mí fue un amigo que me puso una multa, en verdad. Yo no jodía con redes ni nada, me puse una multa que había dolorido y me dio para hacer, para hacer, para hacer, para hacer videos. Yo no te apures, que yo me voy a pegar y cuando me pegue te voy a hacer un video que se vaya a viral. Pero tirándole a él, le radicará a mí. Estaba bien, este par de videitos que hicieron 100.200.000, yo decía que no, que eso no era mi break. Yo quería un video de un par de millones. Estaba bien, pa. Entonces, yo en un live, dijo una tipa de España, dijo, probate el mudo en el carro. Digo, yo voy a ver como un mudo conchando. Eso no está. Hubo otro que dijo, dale, dale, que tú vas a ver. Hice un video de empleado del Canal 5 y cogió 2.100.000. Digo, me fui en esta línea. Claro, ¿me entiendes? Por esa gente, el tipo dijo, ¿cuál se me sube para las redes? Y yo dije, mira, el video está bacano, loco. Déjame subirlo a ver qué dice. Cuando lo subo, un día cogí un millón. Digo, bueno, me fui aquí, me fui viral, que haga lo que él quiera. Y tuve mala suerte que nos reencontramos después más para adelante. Ahí fue cuando vino el reteo. ¿Tú no viste el video que me dio un trompón? Ojo y de todo. O sea, el tipo, el tipo, porque hubo un tipo que dijo, yo quisiera que tú me estés grabando a mí para que tú veas. Ese tipo. Él y yo nos encontramos. Claro, yo vengo a la segunda parte. Él me dijo, ¿te acuerdas de él? Y me dijo, yo claro que sí, que me acuerdo de este título, el del video. O sea, el tipo te dio un retazo. Claro, yo andaba con un ojo, era negro. Tuve el mundo en la calle, ese ojo así. ¿Quién fue que te dio? Yo dije, que te iban a partir un ojo. Digo, ya, él le dio el plan. Está bien, misión cumplida. Pero y entonces, luego tú llegaste a más con él. No, y volví, lo subí de nuevo. Volví, lo subí. Y ya ahí. Ahí comenzaban a comentar, pues tú no quieres otro ojo tampoco. Claro, porque en verdad, en verdad, ya era algo que la gente siempre vivía comentando, que me iban a dar y esto y esto. Tú, Concha, en Villamella, ¿eh? Claro, en la Massimo Gómez. De Massimo Gómez, ¿a dónde? Yo, Concha, de la bando con Gómez, a la Independencia. Ganar 5, retorno en la Bolívar. Sí, pero tú no andas conchando, tú andas así. No, yo no ando en broma ya, en verdad. O sea, el mudo viral ya puede decir que tiene de qué vivir. Que sale a la calle no conchao si no hace broma. Estamos picando alguitos. Estamos picando alguitos, en verdad, que es para sobrevivir. Y tengo a mi manejador también. No parece que no pudo venir porque tiene como... La suerte que entonces fue contigo que yo traté directo porque se me hizo difícil traerte. Claro, claro. Se me hizo difícil, pero ese manejador tuyo no está muy atento porque yo le tiré y que me contestó, fuiste tú después. No es muy atento, sino que, ¿cómo te digo? Que él, no sé si es que tiene dengue o que tiene lo que tiene. Que tiene a partir de en cama y va a ir. Ah, ok. Sí, está bobeado. Sí, luego él me tiró. Pero siempre él está conmigo en todos lados. La peor broma que tú has hecho. ¿Cómo la peor? Y la mejor, la peor. Aparte de la que tú dijiste del trompón. ¿Pero esa fue la mejor broma? No, mejor no, la peor. ¿Porque me dieron? Pues no, porque te dije, no, te abombas un ojo. Yo te voy a hacer real, la mejor broma que yo tengo, en verdad, es la de la señora que dice en aquella esquina. La señora. Que la vieja dice, no, no, pero este es el mejor país del mundo, que hasta los mudos se ponen a conchar. Y en un cancharro de carro, cuando dijo así. Y voy a bailar, 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 que ahora tienes, tú sabes, que lleno de odio. Entonces, yo tengo una estrategia ahora que yo, ya, para que la gente se quille, la gente me pagan con 100. Y yo le devuelvo 5 y el pasaje es a 35. Estén atentos, oigan lo que tú tienes diciendo. ¿Cómo así, mudo? Pero falta cuarto. Y yo, ah, va y, wow. Dice, pero ¿cómo que ya? Pero una de 35 el pasaje lo pongo en taqui. Cuando salen de control, que se quillen, eso se le va a dar una broma. Porque ya yo tengo que hacer un chismo atento, porque hubo un señor que se montó el otro día, andaba con un 38, que duraba media hora jalando. O sea, duraba media hora jalando, cañón largo. Él viene atrás. Cuando yo le hablo en mudo, él luego que me dice, ah, no, yo te topo cuando llegue. Digo, yo al creer que se me salvó. Tranquilo, tranquilo. Como él dijo que él me topaba, era como para allá y que para no joder más conmigo. Le he dicho que no me ha pagado. Abay, oh, abay. Sí, yo te pagué y tú una de 10 y una de 25. Digo, abay, oh. Dice el viejo, dímelo otra vez, que yo no te he pagado. Digo, abay, oh. Cuando eso sí que se agarró, que yo vi quejado. Digo, es una broma. Dice, no hables rápido, que te mato. Ay, mi madre. De una vez hablé, mi loco. Y no fue que le vi la mano ahí. Esos viejos que son trujillitas. Tú sabes, no, bobo. En verdad. Te vi colaborando ahí con, ¿qué cura? ¿Qué cura? De San Pedro, ¿eh? Ay, cuando llegó la cura. Sí, cuando llegó la cura. Claro, ellos vienen de la Roma. Hacemos una entrevista. ¿Cómo se da esa colaboración con él? Se da bien, porque ellos cada vez que vienen hacemos video de contenido también. Nos vamos para la zona colonial, para donde quiera, hacer videos. He colaborado con ellos también. Y con un par de gente más de allá. ¿Con qué otra influencia has tenido la oportunidad de colaborar? Con Arrayao. Con Arrayao. Arrayao hay dos oportunidades siempre. ¿Qué más? Han habido palmas por ahí, pero no. ¿Cómo te digo? ¿Tú has hecho tu diligencia? O sea, ¿tú le has tirado influencias? No. ¿Esta es tu oportunidad? No. ¿Esta es tu oportunidad, brother? Todo el mundo hace su diligencia. Todo el mundo hace su diligencia. Cuando te digo diligencia, que tú digas, por ejemplo, a mí, tú no me has tirado a mí, pero por lo menos que me hagas tirado. Mira, me gustaría hacer una colaboración contigo que no se ha dado. A mí me han tirado. ¿Y tú no la has tirado a ningún influencer? No. A mí que es mentira. A mí me tiró este muchacho, el de los videos. ¿Quién es? ¡Halo, halo! Ah, sí, es bueno él, Edu. Sí. Nosotros tenemos un par de videos juntos. Estoy loco por hacer una colaboración con él, en verdad. La puede hacer. Que el tipo tiene una vibra bacanísima. Sí. Es de San Cristóbal, ¿eh? Yo me tiro a San Cristóbal en el carrito. Claro, está bien. ¿Qué viene? ¿Qué nuevo tiene? ¿Qué otro proyecto tiene? Bueno, yo te voy a hacer real. A mí, en verdad, me gusta la música. O sea, que tú cantas. Claro, hoy me introducimos lo que es la música, en verdad. Entonces, poquito a poquito, voy entrando con los seguidores, para que me apoyen ahí también. Tírame un verso ahí, bro, de si tú cantas. Porque así te pones nervioso. Oye, que lo que, en verdad, a mí hubo un proceso de la victoria, que me contó una historia, de lo que le pasó, y yo lo hice con una canción, para ver qué es lo que es con el flow y la creatividad. ¿Tú puedes salir filmado de aquí? Yo lo canté, yo lo canté, como que fue, como que fui yo lo que me pasó. O sea, hubo un preso de la victoria que te tiró. Sí. Y te contó una historia. Y yo lo que hice fue una historia, en una canción, con lo que él me explicó. Pero lo canté, como que para mí, en base a mí. Y dice, a capela. Sí, claro. Oye, como dice, que yo por secuestro, dice, me tiro pan de ale y le digo, que lo que, cuando llego a su casa, lo halló sin poloche. Me dice, pan de vamos, le digo, corté y gasé. Adiós que me perdones, si en esta me pasé. No lo hice por el gusto, es que de la plata, había una casé. No hallaba la manera, y a la calle me lancé. Hallé una tipi sin pararle la monté, como vi que andaba sola, dije, mierda, coroné. Pero todo salió mal, todo me salió al revés. Y caí en la victoria, saco, dice, en la toría, se vive del juidero, de los malos coros, y del helvedero en la toría, viste cuando monta la neta, el que dice que tu pana, loco, tiene su careta. Caí en la victoria, puertas de desacatado, si te pones de paloma, aquí te matan a ese chao. Gracias a mi familia, que nunca he comido chao, parezco un perro burdo, y antes parecía un chao chao. Cuando caí preso nuevo, oye lo que me dijeron, aquí te apoyan por 50, y te matan por los 100, yo le dije, tú estás loco, y en mi cara se ríen, pero nada, me adapté al sistema, junto con los preventivos, lo que hacían su condena, nunca rana. Bien, 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 bien. La pura. Y eso fue, en verdad, tú sabes, eso fue una de las primeras. Yo quiero una segunda parte contigo, hoy vamos a tener que despedir el programa, al final tú sabes que hay que despedir, da tus redes sociales. No te mando un saludito ni nada. Claro que sí, brother, esa es tu cámara, no, ese día es aquí. Ah, pues ya, aprovechala ahí. Un saludito bacano, Albertón, Vladimir, El Menor, Blue Entertainment, a la vuelta, la compañía, Nico Music, y Chiqui de Tona, nos estamos activos. Bárbaro, redes sociales. Oh, en la red, como el Mudo Chófer Viral, en todas las plataformas digitales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, el Mudo Chófer Viral. Y con esta nos despedimos, un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Bubú, y tenemos dos, y esto es El Callejón Póscar. Aplausos